Buenas tardes y bienvenidos a un directo que hice ayer jueves 27 de abril con todos los que estábamos en directo y compusimos una canción entre todos juntos. Votamos las emociones, las frases que tendría la canción en la letra, los acordes, las melodías, el ritmo e incluso el título. Os dejo con una edición que hice de las cuatro horas que duró el directo con todo el proceso y al final de este vídeo podéis escuchar el resultado. Buenas tardes, bienvenidos a un vídeo en el que quiero componer con ustedes, un vídeo no, un stream, un directo donde quiero componer con ustedes una canción especial donde vamos a decidir la temática, los acordes, las frases musicales, la tonalidad, si está mayor o menor, el tempo, todo lo vamos a decidir los que estemos hoy aquí en directo, ¿vale? Ojo, cuidado, se va a liar, dice Joaquí Amores, se va a liar. Venga, vamos a componer una canción sobre qué os apetece. Adjetivos de cómo estáis sentimentalmente. ¿Cómo están los máquinas? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es todo. Decirme emociones y ya luego entramos en tempo, en acordes y en todo. Capaz contar una historia tipo canciones de salsa. La de la guagua, la guagua, me gusta a mí, la salsa esa. Con esta cara y este cuerpo yo no cojo guagua. Yo actualmente estoy contento, aunque en el fondo sigo recordando a la persona que me rechazó. Pero doy gracias por haber salido de la depresión que tenía. Esa la vamos a definir como nostálgico. Bernard está reflexivo. Sentimentalmente fatal, gracias. Indecisión sobre el futuro, ¿vale? Me gusta, me gusta, me gusta. Indeciso. Feliz como de viernes. Hey Magix, ¿vale? Porque hoy es juernes. Está ganando euforia. Pero nada más que habéis votado 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas nada más. Quiero más votos. Votad en la encuesta de Power Mostil. Si se empataba de dos temas, sí. Sí, Garaz. Han empatado euforia y reflexivo a partes iguales. Ahora vamos a decidir qué tempo queremos en la canción. Por ejemplo, preferís un 2x4, que sería 1, 2. O 4x4, que sería... Can buy myself flowers, 2, 3, 4. Write my name in the sand, 2, 3, 4. O preferís 3x4, que es como un tempo de vals, por ejemplo. Luego, por ejemplo, un 6x8 se parece al 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2x4, 4x4, sería más pop. O 6x8, 3x4, sería más flamenco, ¿no? Así que podéis elegir más o menos entre esos, ¿no? Porque para hacer una canción... Ahí tenéis nueva encuesta, ¿vale? Ya ha salido. Guay. Vamos a hacer la canción sobre un sentimiento eufórico y reflexivo y sobre 6x8. Bueno, ahora vamos a votar si queremos un estilo más bien aflamencao o balada vals. Pues balada vals sería esta de Sheeran, por ejemplo. O aflamencao. Gano aflamencao. Vale, pues si queremos aflamencao, ¿qué tipo de música vamos a meter? Pues vamos a ponerle cadencias andaluzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uniendo todas estas cosas... Por ejemplo, ¿vale? Eso va a ser la música, pero necesitamos letras porque es una canción. Las canciones tienen estrofas y estribillos. Los estribillos se repiten. Y a veces tienen en medio un puente. Como un caminito que te va a llevar a modular hacia el estribillo. Hacia otra cosa diferente. Bajo de la lluvia, bailando yo te vi. Vale, me gusta también. No vale decir frases que estén en otras canciones, ¿eh? Que esto tiene que ser original. Las gotas con ritmo dasaban a tus pies. Me encanta esa, Daniel. Me gusta lo de que llueve porque está ahí poniendo mucho que llueve. Vamos a utilizar la lluvia, ¿no? Igual tiene más sentido empezar reflexivo con la lluvia y terminar eufórico cuando el sol salga de nuevo. ¡Me encanta, Tacho, Taracho! Bajo la lluvia, bailando yo te vi. Las gotas de lluvia bañaban tu pelo. ¿Sí? Pero lo que pasa es que decimos dos veces lluvia. Y si decimos las gotas de agua, mejor. Y además le voy a poner la cejilla para poder cantarla más a gusto, ¿vale? Más en mi tono. Gitana que baila sin mirar. Esa frase es muy bonita. Si muero mañana, que sea por verte. Si vivo en tus ojos, me quiero perder. Brindo con emoción. Bonito. La luna celosa brillaba en tu pelo. ¡Ay, me ha encantado eso, Albatoni! A few moments later. Bajo la lluvia, bailando yo te vi. La luna celosa brillaba en tu pelo. Y gana que baila sin mirar. Las gotas de agua caerán. Queriendo tocarte, renuncian al cielo. Juan Romero me ha gustado eso, ¿eh? Un aplauso, por favor. Que hemos acabado la primera estrofa. Tal vez estribillo en la mayor como recuerdos de la Alhambra. Mola. ¡Ay, me encanta eso, Miguelito! Brindo con emoción por la guitarra y la canción. Brindo con emoción. ¿Cómo seguía? Que no me acuerdo. Por la guitarra y la canción. Las gotitas del trémolo, dice Bernal. ¡Es verdad! No sé por qué, pero he querido hacer el trémolo. Es que a mí el trémolo siempre me evoca agua. Porque como es repetido... ¡Qué guay! ¡Ah, eso está guay, eh! Manipipe, me ha encantado. Si falto mañana, que sea por verte. Si vivo en tus ojos, me quiero perder. Ya tenemos estrofa y estribillo. Que nos falta estrofa, otra estrofa. Venga, tenéis que mandarme más frases para la estrofa, ¿eh? Podemos empezar con la misma frase, pero cantando. Bajo la lluvia cantando yo te vi. En la noche oscura flotaba tu voz. En el camino me perdí. Tenemos la canción. ¡Qué guay! A few minutes later... Que siga la vida, que viva el presente, que llueva muy fuerte, que refresca el amor. ¡Muchísimas gracias! ¡Madre mía! Ahora voy a tener que bailar. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Vale, última encuesta! ¿Cómo le ponemos de nombre a la canción? Me dijeron varios. Me dijeron... Ilusión andaluza, vivo en tus ojos, anhelo bajo la lluvia, lluvia de abril. ¡Votar, votar! Por favor. Que ha sido largo, ¿eh? Llevamos ya cuatro horas. Pero mira, en cuatro horas hemos compuesto una canción. Lo has hecho tú todo. Eres muy valiente de compartir un proceso tan personal. Muchas gracias, Juan. Anhelo bajo la lluvia, que va ganando, ¿eh? ¡Has ganado! ¡Uh! Anhelo bajo la lluvia. Tenemos títulos, chicos. Muchas gracias por estar ahí, escuchando y viendo mi vídeo. Espero que os guste esta canción que hemos compuesto. Como el directo de ayer duró cuatro horas, se me hizo de noche y estaba oscuro el vídeo, me he vuelto a grabar hoy, que hay más luz, para que tengáis el resultado completo y lo veáis cuando queráis. También la voy a subir pronto a las plataformas digitales musicales, para que la escuchéis y la cantéis conmigo cuando os apetezca. Espero que os haya gustado mucho el resultado de Anhelo bajo la lluvia. Muchísimas gracias a todos los que participasteis ayer y a todos los que estáis escuchando ahora esta canción. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Rindo con emoción por la guitarra y la canción Por un futuro entre los dos Si falto mañana, que sea por verte Si vivo en tus ojos, me quiero perder Que siga la vida, que viva el presente Que llueva muy fuerte y escuche tu voz Si falto mañana, que sea por verte Que si vivo en tus ojos, me quiero perder Que siga la vida, que viva el presente Que llueva muy fuerte y florezca el amor Canta conmigo Si falto mañana, que sea por verte Si vivo en tus ojos, me quiero perder Que siga la vida, que viva el presente Que llueva muy fuerte y escuche tu voz Si falto mañana, que sea por verte Si vivo en tus ojos, me quiero perder Que siga la vida, que viva el presente Que llueva muy fuerte y florezca el amor Olé! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina